Como todos los años, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Campo de Cristana ha previsto la realización del Campeonato 24 Horas de Tenis Tierra de Gigantes, que en esta ocasión se desarrollará los días 22, 23 y 24 de julio en las pistas de tenis Hermano Manzáneque. Por este motivo ya está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo día 15 de julio. Los interesados pueden formalizar la hoja para dicha inscripción en la piscina climatizada y en el complejo deportivo. Siendo el precio de la misma de 10 euros por participante. En este torneo podrán participar jugadores locales con una edad de a partir de 16 años. Para recibir más información pueden ponerse en contacto en el teléfono 926 56 08 29 o en el email deportes arroba campo de cristana punto es.